Vámonos a bailar un tema nuevecito, calientito Vámonos a la cumbia con el niño del olvido Para dar paso esta noche, cumbia solitaria En Kaiser, Silvia Angelito Plus Yo no impongo sin amor, vengo a bailar licenciado Rico, rico, sabroso Super desnegados, ocotillales Pacheco, pachequí El gogo, costal, pachuquí Enfermero del amor Alfredo Coco El gallo Toda mi gana de palacio Pacheco, 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 pacheco El araña, pollo de la cuadernad Pollo de la cuadernad Pequeños Inalcanzables Nico B.J. Toda la Guerre de Obregón Gracia Juanita Charmita Chester Conciertos Sonideros Pepe Don Hilario Rosal de New York Que gusto ver la publicidad de Schlesinger de regreso Como dice el eslogan Como en los viejos tiempos Amor, amor, amor Como dice la difunta, amor Mandaba amarillo en Nelly Natasha San Juan de Rodelas Chelo Igor Angelito Plus USA Lucito Grisel, Cibernético El Bobbis Nico B.J. Obregón El Pecho Domina Candelario Villas B.P. Gaby Nelly Axel de Pecela El ingeniero Kichibú Saludas a Los Ángeles California Manazmin H.G. Gasset 2000 Chavito Chester Enano Junior y su amor Ingrid, amor inalcanzable Las famosas La famosa llamaón en Exilna Somos como el fringol en maíz Reconocido en todo el país Barrio del desmadre en Exilna Chorro y cebollas tito Bebé fanamazo Chino carpintería de sabor Anacopulco Aguas y princes El guacho La mambi El roro Hermesas Chamarro Angelito Flipi Che Cholo Morro sin amor En las amandasmas Talibán Tili Tehuacán Daniel Pumbones Toda la organización SMA Ducha La Habana Fantasma Hasta New York Murioso Indestructible de sabor Nueva York El Manillas Arturo Paternoga De Saliste Daniel Pumbones Princesa Huichol Bailelo Don de Bonavalle Inalcanzable New York San José, California Mandela Virus Martín de Ronald Díguez Chamón Claus Charly Panchito San Antonio Piraña Hasta el Cielo Terrible Tío Hernano Mandazo Niño En el Olvido Mozo Mandazo Danzana Quivo Flux Pepino Chavito Tendenmane Fredo Van Nama Baby Mini Baby Pinball San Pablo Del Monde Enano Enano Junior Edu Boya Junior Araceli Maya La chica De Negra Fanny Diapango Ixel Díaz Chango Chango Bebe Chicas Guines Chica Llama Oco Tidilanes Mane Nati Juanita Chamarrita Ixlati Manetín Y Equal Un 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 ¡Gracias!